Oye Siri, ¿cómo estás? Nada más, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si Navidad te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en civil? Que alarma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía De que vale un techo si ya no es un hogar Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y dile ¿De qué? Permíteme un beso o un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile Que, que vuelva Oh, sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy